No. Esta vez no vamos a hablar exactamente de Shakira. Ojo. Dijimos no exactamente de ella, porque de quien vamos a hablar esta vez será de Gerard Piqué. ¿Qué hizo ahora? Pues resulta que ha sido acusado de coqueteo por una actriz. Así como lo oye. Si algo más necesitaba esta historia era algo como esto. Definitivamente las cosas que suceden dentro del mundo del espectáculo jamás nos decepcionan. Actriz acusa a Piqué de coqueteo, me mandó a llamar. Y es que yo me creí, el gran conquistador. Creemos que no hay mejor frase que esta para resumir todo lo que le vamos a contar. Y es que si bien durante los últimos días quien ha estado más en boca de todos ha sido Shakira, con esta revelación que ha salido a la luz sobre su expareja las cosas empiezan a tomar otro rumbo. Seamos conscientes, a estas alturas del partido ya que eran muy pocas personas que no han escuchado el nuevo hit de la colombiana. Y es que la nueva canción de Shakira junto a Fuerza Regida ha dado de que hablar desde el primer segundo de su lanzamiento. Ahora, las cosas parecen cambiar un poco, y no para bien, luego de las confesiones que hizo un artista en plena entrevista. Cosas pequeñas, nada más. Nos referimos a la actriz Miriam Saavedra, quien en medio de un programa español reaccionó a la nueva canción de Shakira revelando que años atrás, supuestamente, fue pretendida por Gerard Piqué cuando éste todavía tenía una relación con la colombiana. Pero sus señalamientos no acabaron ahí porque además explicó que la barranquillera le había copiado su baile. Pero primero lo primero. Vamos con el coqueteo del empresario catalán. Este ha sido un hecho que sorprendió a muchos pues una revelación no estaba dentro de sus planes. Incluso la misma Saavedra se sorprendió cuando le tocó vivir este suceso. La actriz peruana indicó que hace tres años, cuando ambos todavía tenían una relación, el exfutbolista la contactó en una discoteca, pero ella no aceptó por respeto a la colombiana. Una mujer de principios. Yo soy una gran fan de Shakira y por eso rechacé a Piqué cuando me mandó a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía lo que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de m***a. Para que veas cómo te quiero Shakira, fueron las palabras elegidas por la mujer durante la entrevista. Unas declaraciones que no demoraron en recorrer internet y se hicieron virales en cuestión de minutos. Cosa de los más normal. Y es que si bien por el momento, ni Shakira ni Piqué se han pronunciado al respecto, los seguidores de la colombiana ya han comenzado a criticar a la peruana por sus acusaciones. Usted estaba m***a. La Chaki si baila, otra que se quiere hacer famosa a costa de Shakira, o lo que hace la gente por un minuto de fama, fueron algunas de las reacciones que se vieron en redes sociales. Pero esto no fue lo único que señaló porque también mencionó que, según Saavedra, el paso que usó la colombiana en su último videoclip se lo copió a ella. Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización, concluyó la peruana en la televisión española. Vaya acusaciones que les han lanzado a ambos. ¡Gracias! ¡Gracias!